Evangelio de hoy Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Dios me es testigo, la palabra que os dirigimos no es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él sólo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así por medio de él, decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, y además nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Salmo 118 Al Salmo respondemos, haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuelvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Reflexión Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús hablando sobre nuestro papel como discípulos y testigos suyos en el mundo. Jesús nos compara con la sal, invitándonos a ser agentes de sabor y preservación en el mundo. Debemos marcar la diferencia añadiendo un sabor especial a la vida de aquellos que nos rodean, siendo portadores del amor y la verdad de Cristo. Sin embargo, Jesús también nos advierte sobre la posibilidad de desvirtuarnos, de perder nuestro propósito y nuestro testimonio. Si perdemos nuestra autenticidad y nos dejamos arrastrar por las corrientes del mundo, ya no podremos cumplir la misión que Dios nos ha confiado. Por eso, es fundamental que mantengamos nuestra identidad cristiana viviendo de acuerdo con los valores del Evangelio y siendo fieles a nuestra fe. Jesús también nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad, a brillar con su verdad y su amor. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar la presencia de Cristo en nosotros, iluminando el camino de aquellos que buscan sentido y salvación. Jesús nos anima a no esconder nuestra luz, sino a ponerla en un lugar visible para que todos puedan verla. No debemos tener miedo de manifestar nuestra fe y de proclamar el Evangelio con nuestras palabras y acciones. El testimonio cristiano auténtico puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, llevándolas a conocer y experimentar el amor transformador de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, Como discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad de ser sal y luz en el mundo. El Señor nos ha confiado la tarea de transmitir su amor, su perdón y su misericordia a aquellos que nos rodean. Debemos ser conscientes de la importancia de nuestro testimonio y de cómo nuestras palabras y acciones pueden influir en la vida de los demás. En un mundo donde a menudo se valora la superficialidad, el egoísmo y la falta de valores morales, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Debemos ser auténticos cristianos, viviendo según los principios del Evangelio, siendo compasivos, generosos, justos y pacíficos. Nuestra vida debe irradiar la luz de Cristo, iluminando las tinieblas y atrayendo a otros hacia la verdad. Gracias por escuchar el Evangelio con nosotros. Dios, recuerda que te esperamos mañana aquí en Fe y Salvación. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestra misión de ser sal y luz en el mundo. Que nuestras palabras y acciones reflejen el amor de Cristo y toquen los corazones de aquellos que están en necesidad de su gracia. Que seamos testigos valientes y fervorosos, dispuestos a compartir la buena nueva con todos los que nos encontramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.